En esta oportunidad me encuentro ya haciendo un sueño realidad que es el sueño de Lilian Monge que en esta oportunidad me han encomendado a mi de hacerle entrega personalmente una petición que era de donarle una maquina de coser. Acá he venido hasta este lugar para hacer realidad de esto y me encuentro con la mamá de Lilian, un gusto, ¿cuál es su nombre? Morena Guadalupe Monge. Niña Lorena. Morena. Ah, Morena. Sí. Ahorita su hija no está, ¿verdad? No está, anda lavando. Ok, anda lavando. Sí, pero al decirle a usted que va a venir algún día a entrevistarla, ella se queda. Ok. Ok, ¿quién es el hijo de ella? Este es el grito. ¿Qué tal? ¿Cómo te sentís? Bien. Bien. ¿Cómo ves que te traiga esto para tu mami? Una gran ayuda para ella. Ok. Mira, en esta oportunidad, ya que no está tu mamita, pero voy a tratar de venir en otra oportunidad, quiero hacerte entrega, mira, de lo que es esta máquina de coser. Como pueden observar acá, no solo es la máquina la que se está entregando, ya tiene su mantenimiento, ya está lista solo para utilizarse, pero también nos hicimos cargo de conseguir lo que es tela, lo que es también los implementos básicos, que es la tijera, el aceite, lo que es también los hilos de diferentes colores, también compramos diferentes agujas para diferentes telas, los carretes, la deshiladora. En fin, esto lo manda alguien de Estados Unidos, que no quiere decir su nombre por seguridad, pero que a través de la televisión vio la necesidad de tu mamá y la tuya, para, como se llama, poder responder a esto. ¿Qué le vas a decir a esta persona? Yo le digo que muchas gracias por esto, porque esto es una gran ayuda para nosotros. Y que Dios la bendiga. Y que Dios la bendiga. Y una preguntita, ¿a qué grado vas? A quinto. A quinto grado. ¿Y cómo vas con las notas? Muy bien, gracias a Dios. Vaya que nos alegra. Y si en algún momento podemos ver cómo te ayudamos a ti, vamos a ver a través de este video, que es lo que tal vez alguien de buen corazón te pueda ayudar. ¿Qué es lo que tú necesitas? Ahorita lo que más necesito es que si me podrían ayudar a hacer mi casita. Ah, tu casa. Ok. Bueno, porque esta champa es a donde han estado viviendo, ¿verdad? Pero por cuestiones de invierno, ahorita se han trasladado ellos a la casa de la abuelita. O sea, a la casa de la mamá. Pueden observar. Este es el terreno donde ellos, la familia, ha vivido. Estoy haciendo que ustedes puedan ver, constatar que es el mismo lugar donde se hizo el reportaje de voces de ayuda. Aquí mismo hemos venido a entregar esta donación. Niña Morena, ¿qué nos va a decir? Este, yo le doy miles de gracias. O sea, que Dios bendiga a esta persona grandemente, pues, porque la verdad que mi hija no tiene nada, no tiene ni un de vivir. Ya va a empezar a trabajar. Sí, entiendo. Muchas gracias por permitir también ustedes esto y sabemos que hay muchas necesidades, ¿verdad? Así es. Pero por lo menos ya, con esto ya es un principio, ¿verdad? Sí, ellas le iban a dar una casa. Pero por ser así como es, cuando llegó a la oficina, le dijo a la señora, no, le dijo, no puedo. Por ser como eres tú, le dijo. La discriminaron. Sí. Bueno. La discriminaron. Ya no se la dieron. Ok. Pero más adelante, ojalá, primeramente Dios, otras personas se puedan acercar a ustedes. Sí, primeramente Dios, sí. Y vamos a poner el número de teléfono también para que se sigan comunicando con usted. Sí. Ya que su hija siempre anda afuera, ¿verdad? Rebocándose con, pero ella, como le digo yo, media vez usted, diga que venga, pues a entrevistarla, ella deja el día y se viene, o la mediodía o la tarde. Ok. O bien la mañana o en la tarde, ella pide el día, o le dice, no puedo ir a lavar por estos motivos. Ok. Bueno, muchas gracias y como pueden ver, aquí estamos haciendo una obra de amor más. Son de aquellas familias que siempre nos sentimos orgullosos de poder colaborar. Y desde acá, del kilómetro 36, carretera San Juan o Pico, me despido con ustedes, con esta muestra de amor. Les damos las gracias a las personas que creen en el proyecto y que confían en mi persona. Así que, desde acá, me despido para todos ustedes, Jason Galvez.